Ok, altura 178 centímetros, 54 kilogramos, ocupación adivina, le gusta el vino y darse baños, vamos con el capítulo 1 No se pone en japonés, no sé por qué, dice para ver el futuro hay que luchar por ese futuro, solo aquellos que pueden verlo llegan a comprender en realidad su destino Ah, miren, contra nuestra discípula Menat Ah, miren la teletransportación Miren nada más, como entramos de lleno a pelear con Rose Tenía su B-Skill, B-Skill Ah, miren Creo que con esto me lleno, ah, eso es para lanzar las cartas, ¿no? ¿Cómo se saca el Critical Art? Bueno, no me salió el Critical Art, no sé cómo se saca, lo intenté de la manera tradicional Pero a ver qué es lo que sucede, acabamos de derrotar a Menat, la discípula de Rose, y a ver qué es lo que nos cuenta Para ver el futuro hay que luchar por ese futuro Maestra, eres genial Eres tan cool Oh, Rose No solo debes admirar mis palabras, también debes concentrarte un poco más en las lecciones, Menat Sí, maestra Bien ¿Qué tienes planeado para hoy? ¿Puedes adivinarlo? Hmm, la está poniendo a prueba ¿Quieres que practique la adivinación? Muy bien Déjame pensar Viaducto No, supongo que no ¿Viandante? No, no es eso ¿Es viaje? ¿Cierto? Sí, es correcto ¿A dónde se va, Rose? Ah, maestra ¿Estás a punto de viajar? Si necesitas algo, puedo hacerlo por ti No, Menat Parece que esto es algo destinado solo para mí Estaré fuera un tiempo Te pido que vigiles todo por aquí ¿Y con eso explican por qué no estuvo en la Shadow Falls? Sí, maestra Que tengas un buen viaje ¿Y a dónde se va, Rose? ¿En busca de quién? ¿A la India? ¿Con el maestro Dalsim, acaso? No Aquí es... Ah, por aquí pasaba también oro, eh Una energía extraña Sí, ese hombre quedó destruido Y el poder peligroso desapareció con él ¿Hablan de Bison? Pero siento algo diferente Es como... Hmm ¿Cómo viví un poco más que tú? Veo lo que no ves Oro ahí imponiendo su sabiduría Puedo decir que esta energía no es propia de Bison ¿No están hablando de Bison? No siento ninguna maldad ni desequilibrio Por otro lado, siento una fuerza de la naturaleza ¿Tú también la sientes? ¿Se refieren a Yi o a Gil? ¿Debe ser Yi porque es la tierra, la naturaleza? Sí, yo también Vamos, están hablando de Yi, ¿verdad? Es una fuerza de la naturaleza abrumadora Y me resulta muy difícil ignorarla Me hace pensar Ahora entiendo por qué viniste hasta aquí ¿Quieres desafiarlo? Yi Sí, dice Esa cara de Rose A ver Es Yi, ¿verdad? Sí, Yi Te doy la bienvenida, ciudadana de la tierra Represento a la tierra y acepto tu desafío No me está cuadrando muy bien, eh La fuente es el loco La carta Pero la rueda de la fortuna ya giró Ahora debo comprobar Ah, bueno, ahora sí tiene sentido Entonces, en este punto Menath ya perdió contra Contra Yi Ya perdió contra Yi Y esta podríamos considerar La venganza de De Rose Por su alumna Menath ¡Vamos! Acabamos de derrotar a Yi Vaya Me gusta cómo ha enlazado muy bien La historia con oro también Ya les voy a decir por qué No, ciudadana ¿Qué dice? ¿Lo entiendes? Ciudadana de la tierra ¿Ves quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Y lo que pasará con todos nosotros? No Esto no puede ser Claro que sí Y lo ves tan claro Como la luz del día Rose ya vio el futuro Lo vio Tú, yo Y todos los habitantes de la tierra ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿A dónde? No es verdad ¿Por qué Esto es? Porque esto es El final de todo ¿Qué? Apocalipsis Mi querida ciudadana de la tierra Mi querida terrícola inteligente La visión que tuviste recién Sin duda Es igual a la mía Ahora todos pueden ver el futuro amigos Es nuestro destino El mismo de todos mis ciudadanos de la tierra Y el mismo que el del universo entero ¿Qué? ¿Universo? ¿Están hablando de universo? Esto se está saliendo de control amigos Se está saliendo de control A pesar de las apariencias No tengo muy claro quién es en realidad Sin embargo La visión que tuve después de la batalla contra él Era demasiado real Me hubiese gustado verla El mundo va a terminar como si fuera un glaciar gigante Que cayera al océano ¿Qué? Y ahora es demasiado tarde Para encontrar la manera de detenerlo Shadow Louis Bison Creí que si eliminaba su maldad El mundo sería capaz de escapar de la crisis Eso creía ¿Fui demasiado ingenua? Maestra Bienvenida a casa Maestra ¿Qué sucedió? Parece que hubieras vivido el fin del mundo Es que acaba de ver el fin del mundo Menat La maestra parece muy agotada ¿Qué puedo hacer por ella? Ya sé Un baño Maestra El baño está preparado Una de las cosas que más le gusta a Rose Esto sigue amigos ¡Esto sigue! Se está poniendo emocionante Solo espero que No termine abruptamente Suspiro Oh, se viene una escena Psycho Power El abuso de un poder tan peligroso Llevó al mundo al borde de la destrucción Pero incluso después de aplastar la ambición de ese hombre Seguimos en el camino de la aniquilación ¿Están hablando de la sociedad secreta? ¿De Gil? El mundo iba en la dirección equivocada Mucho antes de que yo me diera cuenta Ahora es demasiado tarde La respuesta no está en el futuro Si no en el pasado Van a viajar al pasado No puede ser Debemos detener la semilla del mal Antes de que eche raíz ¿En serio se van a meter con viajes en el tiempo? Y la única que puede hacerla Soy yo Mi yo del pasado Solo yo tengo la capacidad De detenerlo O no puede ser amigos Si la persona que fui pudiera leerme la mente ahora mismo Y darse cuenta de la situación ¿A dónde va todo esto amigos? Sí, podría empezar otra vez ¿Van a reiniciar? ¿Van a reiniciar Street Fighter como Mortal Kombat? Desde cero ¡Alfa! El siguiente videojuego es Street Fighter Alpha amigos ¿Será este el anuncio de un remake? ¿O el anuncio de un nuevo Street Fighter Alpha? Debe ser un Street Fighter Alpha 4 Pero Va a ser cronológicamente después del 5 amigos Esa es mi predicción Y van a viajar al pasado amigos A los eventos de Street Fighter Alpha Y van a reiniciar algo Van a hacer algo amigos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Se dan cuenta? Luego de venir De una historia Que lo dije en el directo Me decepcionó la de Dan Hibiki Podían haberle echado más ganas Con el tema de su padre Pero ¡Wow amigos! O sea No sé ¿Qué es lo que vio Rose? Y sé que todos Quisiéramos saber ¿Qué es lo que vio Rose? ¿Tendrá algo que ver con la sociedad secreta? ¿Tendrá algo que ver con Gil? O sea No lo sé amigos No lo sé Pero Me ha dejado impactado Muy emocionado Van a viajar en el tiempo Y lo más probable Es que Esa sea la trama Del siguiente videojuego Eso no lo No lo vamos a ver aquí Porque No creo que vayan a sacar La verdad El segundo modo historia Que iban a sacar Y Esto me Me echa más ganas De saber ¿Quién será el último personaje De la temporada amigos? O sea Las posibilidades Ahora O sea Hicieron algo que creí Que Capcom No se iba A animar a hacer No se iba a atrever A hacer con Spirit Fighter O sea Se van a meter Con viajes en el tiempo Van a viajar A los eventos De Spirit Fighter Alpha Pero ¿A quién es? ¿A quién van a detener? Se me vino a la mente A Ryu El Satsu Hinojado Pero A estas alturas De Ryu Ya controla El Satsu Hinojado No puede ser Tenemos la trama De De Neo Shadalu O sea Esa trama Ya quedó ahí Y Y no va a parar En ninguna parte ¿O cómo? Bueno Tendrá que jugar Un papel importante Neo Shadalu Para La siguiente entrega Porque O sea ¿Cómo se va a quedar así Sin nada más? Ni siquiera nos han presentado Muy bien a los personajes Que forman parte De Neo Shadalu ¿Quién puede ser amigos En Alpha? Bison Dice que no se trata De Bison Probablemente Estén hablando De Probablemente Vayan a No, no Es que no sé Tal vez sea un enemigo Totalmente nuevo Porque Ahora mismo No se me ocurre ¿Quién podría ser? O sea No ¿Quién? ¿Algún otro villano? El villano de Alpha Era Bison No hay nada más Alguien que Que pueda representar Algo tan Tan catastrófico Como lo que vio Rose La verdad es que Me deja pensando Y no, no Ahora mismo No se me ocurre Igual después Se me ocurre algo Y hago un video Con teorías 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Gracias.